Y escuchamos nuevamente al grupo Segundo Sonido Ahora es una melodía también de... No, en este caso es de Ramón Díaz, que es el guitarrista Ramón Díaz, siempre creí en tus besos Adelante Para que volver contigo, ya no quiero enamorarme Si hoy día te di mi cariño, ya no vuelvo a equivocarme Sigue, sigue tu camino, no vuelvas a lastimarme Siempre creyendo besos, en tus palabras De amor Que resultaron mentiras, que destrozaron mi vida Que destrozaron mi amor Siempre creyendo besos, en tus palabras De amor Que resultaron mentiras, que destrozaron mi vida Que destrozaron mi amor Ahora ya no tengo calma, para mí tú eras mi vida Yo te quise con el alma, hoy me duele tu partida Pero tengo que aguantarme, aunque así sangre me herida Siempre creyendo besos, en tus palabras de amor Que resultaron mentiras, que destrozaron mi vida Que destrozaron mi amor Siempre creyendo besos, en tus palabras de amor Que resultaron mentiras, que destrozaron mi vida Que destrozaron mi amor Siempre creyendo besos, en tus palabras de amor Que resultaron mentiras, que destrozaron mi amor Siempre creyendo besos, en tus palabras de amor Que resultaron mentiras, que destrozaron mi vida Que destrozaron mi amor Gracias